Bueno, venga acá, venga acá Mierre, dame un chance por favor No fui yo, no fui yo Oye, yo soy un hombre serio de trabajo No fui yo que lo hice, dame un chance Mira, yo te juro, yo soy un hombre serio Mira, yo voy a estar para diputado ahora, por favor Por favor Pero, guachi, yo te estoy agarrando para saludarte Que no te me vayas sin el saludo Para ti no se te acusa de nada ¿Y qué es lo que tú dices, guachi? Ah, no, esto es un entrenamiento que nos están dando en la compañía A nosotros para reaccionar ante cualquier situación con la policía Uno, dos, tres, cuatro y cinco Ah, bueno, este entrenamiento está bueno Pero hablan de todo, guachi, de todo un poquito Usted sabe que aquí ha pasado una situación fuerte Pero aquí se están robando las cosas, se robaron los motores Es verdad Pero ese viejo desde el gobierno están robando ellos No, pero es que eso está caliente Ah, es ahora Ya lo sabe y yo ando en busca de eso Es verdad Es decir que usted como seguridad también usted tiene que aportar aquí Si usted ve ese motor, usted tiene que llamarme de una vez Ah, sí No, no, si yo lo veo, sí ¿Y cómo es el motor? Dame la evidencia Oye, un poquillo ¿Y qué es esto? La evidencia que usted tiene hambre No, no, no es esta, la evidencia del motor, dámela Dame el celular ¿Dónde usted lo puso? Espérale tú que lo tiene, animal Ah, verdad, verdad Míralo aquí guay, déjame desbloquear Míralo Sí, 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 yo lo tengo Sí, 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 yo lo tengo Me llama de una vez, para de una vez uno accionar en ese caso No, no, si yo veo el motor, yo se lo llevo a la casa Con todo y ladrón Si lo veo No se diga más, ya usted sabe, nos vemos Nos vemos Guache Ah, pues ahí se fue Es para buscarlo, pues Es para buscarlo, pues Pero es que él parece que lo vio Ya usted se comió todas las galletas Y tú no le hagas esas galletas No, no la cierres, déjala así abierta ¿A qué te andábamos buscando? Cuidado si te mueves, eh ¿Qué pasó, Gutiérrez? ¿Qué pasó o qué? ¿Qué pasó de qué? No, el tren de motor Y para la calle se dio una vez No, 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 no Aguántese, comando Espérese, déjeme explicarle Tenga, amárrelo El que va, aguántese usted El que se robó el motor Fue el guachi ¿El guachi? ¡El guachi! ¡Claro! Yo se lo dije que él estaba raro Ay, mi madre, pero con razón es que el guachi estaba tan nervioso Dios mío Yo lo notaba porque Usted tiene que soltarme a mí, suélteme No, 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 espera Espérate, disculpa los maltratos, Brecha Lo que pasa es que uno anda buscando A ese delincuente que estaba en nuestros ojos, eh Sí, en nuestros ojos Discúlpame los inconvenientes, Brecha ¿Están disculpados? La ofensa y los maltratos Ya tú sabes, pasas buenas noches Que vamos a buscar el guachi ese ¿Está bien? Autoridad Dele algo para el pasaje, por la molestia No, tía, que yo te voy a dar y no para el pasaje A ver, vamos, vamos Este es para iguales Ay Pues yo fui para lobos Porque se agarran al guachi El guachi va a decir que fui yo que me robé el motor Ay Dios mío Perdóname Por esa venta Por esa venta Más respeto, Brecha Que el guachi se montó y ahora va a ser mi marido Que el guachi qué Que el guachi va a ser tu marido Sí, como estás escuchando Mano, pero tu no sabes que el guachi tan prófugo de la justicia Se robó un motor y lo andan buscando Que el guachi se robó un motor Claro, no Se robó un motor Se robó un motor Pero con razón Ese fue el día que me dió para el taxi Que tu me metiste la mano Cuando no íbamos a dar el beso claro mana es un malo por el está el hombre que te conviene soy yo y yo pensaba que el ladrón eras tú el más respeto que hace tiempo que deje de robar es un hombre reivindicado bueno por fin me voy a comer este guineo solo y tranquilo ni solo ni tranquilo usted se lo va a comer sí pero allá junto con los presos por ladrón mira me te robaste ese motor está detenido montese para que lo llevamos en el medio que se monte que me monte para que lo lleve maneje pero yo no se maneja gutiérrez espérate ponga la mano atrás guache como es posible que un militar no sepa ni que maneja un motor usted sabe la vergüenza que usted le da a la institución con esto es verdad y usted pero usted sabe manejar llévelo claro que tampoco sé anda y cómo nos vamos ahora el maneje motor ciudadano venga espérate que estoy fuertemente armado subete tu hueco va a arrancar que no arranque que todavía falto yo tu cinturón póngaselo póngaselo cinturón vámonos vámonos bueno mi niña gracias por tu pagar la fianza se te agradece gutiérrez quien es quien es soy yo póngase derecho derecho señor y así ellos quieren que le paguen muchos cuartos dígame usted ciudadano yo te decía que ese motor no fui yo que me lo robé fue la brecha no fui yo cuachi pero eso está de más decirlo que no fue usted que fue la brecha porque nosotros hicimos una investigación más profunda que una cinturón y se dio el veredicto de que fue la brecha bueno lo que me sorprende a mí no es que fuera la brecha es que yo siendo amigo suyo usted no me dice la verdad y usted prefirió mandarse con un mostoy ajeno es que tú querías que me parara yo con 20 mil pesos abajo que yo tenía yo dure 10 años para yo a juntar esos 20 mil pesos y ya yo lo tenía abajo ahí me voy a parar entonces usted prefería andar prófigo con un mostoy ajeno y está cuidando de que 20 mil pesos ya yo ya yo estaba mochao ahí abajo y dije que la típica la brecha está preso claro que está preso y mi 20 mil siempre lo va a devolver o usted quiere ir para el sacamento de nuevo a ver que me pongo a esto bueno por lo dejo guachi está bien también camina me deja pero me deja desbaratado guachi mi amor la brecha me dijo que te robaste un motor y mira cómo es la vida fue el que se robó ese motor el ladronazo si yo compré ese motor robado porque tú me dijiste que no te gustaban los hombres a pie y mira ahora perdí el motor y perdí los 20 mil pesos bueno guachi ya tú sabes vas a tener que comprarte otro motor para que así me conquiste de nuevo bueno yo te voy a decir la verdad yo duré 10 años para juntar esos 20 mil pesos entonces ahora yo voy a durar 10 años más para juntar los otros 20 10 años más y después hablamos pero pégate porque tú estás tan lejos yo difiero de lo que yo te había dicho porque tú sabes que a veces en la vida para uno lograr grandes cosas hay que sacrificar si tú tú me entiendes y tú en lo que el motor llega sigue esperando ahí que yo me voy a 10 en esta guaguita no me llame que este chofer cambio de vehículo lo que pasa es que yo dure 10 años para yo juntar esos 20 mil y ya yo lo tenía abajo igual que la luz